Sin vuestra labor, sin el conocimiento científico, hoy el balance de este fenómeno natural, ninguna víctima mortal no habría sido el mismo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a poner en marcha un centro nacional de vulcanología que estará ubicado en Canarias como no puede ser de otra manera.